¿Cómo están encarando para el 11 de agosto? ¿Y si creen que después pueden sumarle votos de otras fuerzas, en especial de UNEM, que piensan que se van a disfarzar esas votas? Mira, la verdad es que nosotros estamos encarando con mucho entusiasmo este final de campaña, porque hemos tenido una campaña muy buena. Cuando uno hace campaña, potencia el contacto con la gente. Lo tenés habitualmente si considerás que la política es realmente la actividad para solucionar y para resolver temas concretos de la vida cotidiana, pero también es cierto que en la campaña lo potenciás, porque vas un poco a probar cuán bien te ha ido con la gente, cuán representante seguís siendo de la gente, y a tratar de optimizar todo lo que vos has hecho y lo que propones para adelante. Entonces, en esas recorridas nos ha ido muy bien. Entonces, la relación con la gente ha sido muy linda, y entonces tenemos muy buena disposición para este final de campaña. Lo que va a pasar en la próxima elección, que es la elección definitiva, en la general, creemos que va a ser más o menos lo mismo, porque nosotros venimos recogiendo un apoyo importante de la gente, de todos los porteños, porque me parece que más allá de lo que podemos hacer desde el punto de vista legislativo, y lo que le podemos proponer desde el punto de vista legislativo a la gente en estas elecciones, porque son elecciones en las que se eligen, digamos, legisladores. También es cierto que tenemos una gestión de gobierno a cargo con el PRO, y la gente apoya esa gestión, y entonces, bueno, el PRO está bien visto en la mayoría de los porteños, entonces, bueno, es muy difícil que eso no te redunde en apoyo en la campaña. Así que creemos que va a ser una campaña tan linda y tan entusiasmante como esta. Gabriela, con respecto a la campaña a nivel nacional, ¿cómo viste el uso de la imagen con el Papa? Creo que la cuestión específica del viaje de la Presidenta con el candidato de la Provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria, y para tratar de tener la foto con el Papa, fue un hecho, digamos, bastante lamentable, porque me parece que no tenemos que meterlo al Papa Francisco con estas cosas nuestras, en estas específicamente, las cuestiones que tienen que ver con la política de todos los días, con nuestras disputas electorales, creo que él está un poquito más arriba de eso, y por supuesto, como es una persona que profesa los valores cristianos y los practica realmente, obviamente va a tener la mejor buena voluntad, la mejor onda, va a saludar con absoluto cariño a todo el mundo, pero lo estamos forzando a entrar en una disputa que no es la de él, que no tiene nada que ver con su misión. Gracias.